Yo te engañé, yo fui infiel Hoy me arrepiento, hoy estoy sufriendo, no sé ni qué hacer ¿Dónde andarás? Quisiera saber Extraño tus besos, extraño tus abrazos, extraño tu querer No dejo yo de pensar, con quién y dónde tú estás Solo te puedo recordar Aquí soy en mi propia prisión, sentenciado a morir de amor Solo te puedo recordar ¿Dónde andarás? Quisiera saber Extraño tus besos, extraño tus abrazos, extraño tu querer No seas así, ten compasión Dame un abrazo, dame un beso, dame tu calor No dejo yo de pensar, con quién y dónde tú estás Solo te puedo recordar Aquí estoy en mi propia prisión, sentenciado a morir de amor Solo te puedo recordar ¿Dónde andarás? Quisiera saber Extraño tus besos, extraño tus abrazos, extraño tu querer No dejo yo de pensar, con quién y dónde tú estás No dejo yo de pensar, con quién y dónde tú estás Aquí estoy en mi propia prisión, sentenciado a morir de amor Solo te puedo recordar ¿Dónde andarás? Quisiera saber Extraño tus besos, extraño tus abrazos, extraño tu querer Extraño tus besos, extraño tus abrazos, extraño tu querer Extraño tus besos, extraño tu querer Cada vez que te veo bailar, me enamoro yo más y más Aunque busco en tus movimientos, mil razones para dejarte ya Solo quiero no pensar en ti, porque solo me has hecho sufrir Pero veo en tus movimientos, mil razones para amarte más Aunque destrozaste mi alma Aunque me partiste el corazón Yo te sigo queriendo y te doy todo mi amor Pero no doy mi rendición No puedo estar así, pensando en mil razones para dejarte ir Tengo derecho a gozar mi vida y no llorar por ti Contemplando mil razones para dejarte ir Yo ya no aguanto más Solo quiero no pensar en ti, porque solo me has hecho sufrir Pero veo en tus movimientos, mil razones para dejarte ir Pero veo en tus movimientos, mil razones para amarte más No puedo estar así, pensando en mil razones para dejarte ir No puedo estar así, pensando en mil razones para dejarte ir No puedo estar así, pensando en mil razones para dejarte ir Tengo derecho a gozar mi vida y no llorar por ti Contemplando mil razones para dejarte ir Yo ya no aguanto más No puedo estar así, pensando en mil razones para dejarte ir No puedo estar así, pensando en mil razones para dejarte ir Yo ya no aguanto más 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 Me alegra el corazón, ser dueño de tu amor Por mucho tiempo te adoré Ahora que eres mi mujer, solo quiero sostener Para siempre nuestra relación Yo soy para ti, cariño tú eres para mí Te doy todo mi amor Te doy todo mi amor Te doy todo lo que soy Si queremos podremos volar Y en el cielo solo podremos estar Porque contigo alcanzo algo más Y es amor Me alegra el corazón, ser dueño de tu amor Por mucho tiempo te adoré Ahora que eres mi mujer, solo quiero sostener Para siempre nuestra relación Yo soy para ti, cariño tú eres para mí Te doy todo mi amor Te doy todo mi amor Te doy todo mi amor Te doy todo que soy Te doy todo mi amor Si queremos podremos volar Y en el cielo solo podremos estar Y en el cielo solo podremos estar Porque contigo alcanzo algo más Y es amor Y en el cielo solo podremos estar 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 Porque contigo alcanzo algo más Y en el cielo podremos estar 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 Aceptar, no te dejo de amar Yo te felicito, y aunque me duele decir Pero aquí te espero, con brazos abiertos Si nunca llegues me muero solo aquí Yo no te puedo enamorar porque tú amas Además, aunque lo supe aceptar, no te dejo de amar Yo no te puedo enamorar porque tú amas Además, aunque lo supe aceptar, no te dejo de amar Yo no te puedo enamorar porque tú amas Además, aunque lo supe aceptar, no te dejo de amar Yo no te puedo enamorar porque tú amas Además, aunque lo supe aceptar, no te dejo de amar 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 No sé, porque no te puedo olvidar A pesar de amar A pesar de mucho tiempo Sigue siendo la dueña de mis pensamientos Y la dueña de mi corazón Ha tratado de olvidarte por siempre Pero no lo he logrado Sigue siendo la dueña de mi corazón Sigue siendo mi razón para vivir Y sin ti lento me muero Vuelve por favor Pero ves que estoy sufriendo Ya no aguanto este dolor La soledad me está matando Vuelve por favor Me hace falta tu presencia Y con solo tu amor Puedo curarme las heridas No te dejo de amar No sé, porque no te puedo olvidar A pesar de mucho tiempo Sigue siendo la dueña de mis pensamientos Y la dueña de mi corazón Ha tratado de olvidarte por siempre Pero no lo he logrado Sigue siendo mi razón para vivir Y sin ti lento me muero Vuelve por favor Que no ves que estoy sufriendo Ya no aguanto este dolor La soledad me está matando Vuelve por favor Vuelve por favor Me hace falta tu presencia Y con solo tu amor Puedo curarme las heridas Vuelve por favor Me hace falta tu presencia Y con solo tu presencia Y con solo tu amor Puedo curarme las heridas Y con solo tu amor Y con solo tu amor Y con solo tu amor Bienvenido a esta ocasión Te dedico yo esta canción Me sorprende encontrarte aquí Pero que bueno que tu estés aquí Tenía ganas de verte bailar A lo mejor darte un beso A pesar de todo Fue difícil pero me acostumbré Ser soltero y verte con él Y hoy que miro que no esté aquí Estoy pensando si piensas en mí Todavía me acuerdo muy bien Como saben tus labios a miel Me acuerdo Recuerdo los momentos bellos Que pasamos juntos los dos Todo era perfecto Tal vez el tiempo fue el error Tal vez el estilo nos preparó Para esta ocasión Música Música Fue difícil pero me acostumbré Ser soltero y verte con él Y hoy que miro que no esté aquí Estoy pensando si piensas en mí Todavía me acuerdo muy bien Como saben tus labios a miel Me acuerdo Recuerdo los momentos bellos Que pasamos juntos los dos Todo era perfecto Tal vez el tiempo fue el error Tal vez el estilo nos preparó Tal vez el estilo nos preparó Tal vez el estilo nos preparó Para esta ocasión Para esta ocasión Recuerdo los momentos bellos Que pasamos juntos los dos Todo era perfecto Todo era perfecto Todo era perfecto Tal vez el tiempo fue el error Tal vez el estilo nos preparó Tal vez el estilo nos preparó Para esta ocasión Tal vez el tiempo fue el error También te llegue en el norte Tal vez el tiempo fue el error Ya no puedo más Con tus caricias de amiga En la oscuridad te veo llorar Sé que estás pensando en él Que no me amarás Yo nunca bailaré otra vez Sin ti mi ritmo está perdido No es tan fácil comprender Cuando aún se está herido Debí saber que no eres para mí Y alejarme de tu vida Sé que nunca bailaré otra vez Como bailaré contigo Música Tiempo no podrá Borrar caricias que me hiciste El querer gozar De tu virginidad De saber que estás con él No lo soporto más Yo nunca bailaré otra vez Sin ti mi ritmo está perdido No es tan fácil comprender No es tan fácil comprender Cuando aún se está herido Y saber que no eres para mí Y alejarme de tu vida Sé que nunca bailaré otra vez Sé que nunca bailaré otra vez Sé que nunca bailaré otra vez Como bailaré contigo Esa noche quiero amar Solo una noche Solo una noche nada más Para llenarme de ti Llenarme de los besos que te llevo en mí Debo ser felices juntos Y darme al fin Y darme al fin a este insunto Ahora quien me hará feliz Solo Yo nunca bailaré otra vez Sin ti mi ritmo está perdido No es tan fácil comprender Cuando aún se está herido Debí saber que no eres para mí Y alejarme de tu vida Sé que nunca bailaré otra vez Como bailaré contigo ¿Un saludo? ¿Qué pasa si te lleva a ti? ¿Eh una casa me hay vez Que percebe que no eres para mí ¿Por qué te lleva a ti? ¡Por qué siempre se lleva a ti! ¿Por qué te lleva a ti? Es decir эjj Pues no es tan fácil en ti Lásima que no he podido Seguir adelante Lásima que no he logrado Olvidar todo el pasado Mientras tanto que te quedas en la oscuridad El mundo sigue girando Ya tienes que pensar Nada ganas con llorar por ella Que ella se fue Que no va a volver Tienes que comprender Que la vida siempre irá La ventana del amor Tú la tienes cerrada Hay que abrir el corazón Hay que olvidarla Has soportado tantos dolores Solo abrir los ojos Abra la ventana del amor Darle adiós al corazón Por fin Por fin No va a volver No va a volver No va a volver Tienes que comprender Tienes que la vida siempre irá La ventana del amor La ventana del amor Tú la tienes cerrada Hay que olvidar Hay que olvidar Hay que olvidarla 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 Música Te vas con él, yo me quedo aquí esperando, esperando el día que me vuelves a querer Que te olvides del pasado, que te olvides de él No me importa, si te llevas siete años, yo me quedo aquí esperando Moriré yo esperando, si no piensas regresar Si no tengo tu cariño, solo prefiero estar Tiempo lo dirá Si tú me puedes perdonar, si no lo tengo que aceptar Tiempo lo descubrí Lo que sientes, lo que piensas, lo que vas a decidir Música No me importa, si te llevas siete años, yo me quedo aquí esperando Moriré yo esperando, si no piensas regresar Si no tengo tu cariño, solo prefiero estar Tiempo lo dirá Si tú me puedes perdonar, si no lo tengo que aceptar Música Tiempo va a descubrir Lo que sientes, lo que piensas, lo que vas a decidir Música 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Y tal vez si no le digo nada, al menos seguirá siendo mi amiga Pero como quisiera decirle, que tenemos que ser más que amigos Que no puedo sacarla de mi alma, y que amarla se ha vuelto un castigo Pero como quisiera decirle, pues tal vez ella sienta lo mismo Si me espero y la pierdo para siempre, que crueldad de este miedo maldito Y esta va para la raza de Zapata Texas ¡Sí, señor! ¡Gracias por ver! Pero como quisiera decirle, que tenemos que ser más que amigos Que no puedo sacarla de mi alma, y que amarla se ha vuelto un castigo Pero como quisiera decirle, pues tal vez ella sienta lo mismo Si me espero y la pierdo para siempre, que crueldad de este miedo maldito ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Sé que nunca lograré olvidarte, ese momento fue tan especial Jugamos sin pensar en el destino, sin saber lo que nos iba a pasar Cuando vi la luz de la mañana, cuando vi la luz de la mañana, de ese sueño no quería despertar Que pronto se nos acabó la noche, porque nos faltaba tiempo para más Como borrar, como borrar tus huellas sobre mi cuerpo Como olvidar lo tierno de tus dulces besos Y aunque lo volverás, eres lo mejor que el tiempo me vino a quitar Tu recuerdo siempre va conmigo, lo que me duele más Aún siento el calor de tu cuerpo junto al mío vibrar La noche que nos conocimos, nunca morirá Como borrar tus huellas sobre mi cuerpo Como olvidar lo tierno de tus dulces besos Y aunque lo volverás, eres lo mejor que el tiempo me vino a quitar Tu recuerdo siempre va conmigo, lo que me duele más Aún siento el calor de tu cuerpo junto al mío vibrar La noche que nos conocimos, nunca morirá Nunca morirá, nunca volverá Nunca volverá, nunca volverá Nunca volverá, nunca volverá Y aunque no volverás, eres lo mejor que el tiempo me vino a quitar Tu recuerdo siempre va conmigo, lo que me duele más Aún siento el calor de tu cuerpo junto al mío vibrar La noche que nos conocimos, nunca morirá Dime cómo le hiciste para enamorarme No, no pude salvarme, me has atrapado Soy preso de tu corazón y no encuentro las palabras para explicar Lo que por ti siento Me sigue consumiendo El maldito silencio Es que no puedo controlar mis emociones Siento algo extraño No, no puedo explicarlo Cómo me está lastimando Es que no puedo contrarme, deseo detenerte Aunque sea el estilo Más mejor que estar contigo Quiero decirte que te quiero tanto Y sin ti no vivo Me tienes cautivo Eres mi motivo Quisiera estar Siempre contigo Y no encuentro las palabras para explicar Lo que por ti siento No, no puedo explicar lo que por ti siento Me sigue consumiendo El maldito silencio Es que no puedo controlar mis emociones Siento algo extraño No, no puedo explicarlo Como me está lastimando Es que no puedo controlar el deseo detenerte Aunque sea el estilo Más mejor que estar contigo Quiero decirte que te quiero tanto Y sin ti no vivo Me tienes cautivo Eres mi motivo Quisiera estar Siempre contigo Quisiera estar Siempre contigo ¿Vivo? Música Música Estás tan cerca de mí, pero tan lejos de ser para mí Quizás no sepas quién soy, pues es que nunca he tenido valor Es tan difícil vivir, por tanto tiempo en una ilusión Eres mi luna y mi sol, sin ti no tengo amor ni calor Es necesario encontrar, la forma en que tú me puedas amar No quisiera poderte abrazar, y entregarte mi vida No sabes cuánto te amo, al mundo quiero gritarlo Paso la noche soñando, que te tengo en mis brazos Tal vez mañana tendré valor, para buscarte y decirte Lo que siente este corazón por ti, por ti Música Es tan difícil vivir, por tanto tiempo en una ilusión Eres mi luna y mi sol, sin ti no tengo amor ni calor Es necesario encontrar, la forma en que tú me puedas amar Como quisiera poderte abrazar, y entregarte mi vida No sabes cuánto te amo, al mundo quiero gritarlo Paso la noche soñando, que te tengo en mis brazos Tal vez mañana tendré valor, para buscarte y decirte Lo que siente este corazón por ti, por ti Música Música Aquel momento en que te vi por vez primera No se borra de mi mente, aunque quisiera Son muy pocas las horas que no pienso en ti Tu sonrisa ha cambiado todo en mí Si supieras que me duele no tener Porque me he ido enamorando lentamente No imaginas lo que siento sinceramente Cuando escucho tu nombre entre la gente Me siento a hablar Porque yo sé que tú eres de él Ayúdame Ayúdame Duele quererte No sabes lo que me haces Es que no puedo ni verte Tu presencia me hace mal Como me duele quererte Hoy me miras llorando Porque he aceptado mi suerte Creo que esta vez me tocará perder Me siento hogar Porque yo sé que tú eres de él Ayúdame Duele quererte Duele quererte No sabes lo que me haces Es que no puedo ni verte Tu presencia me hace mal Como me duele quererte Hoy me miras llorando Hoy me miras llorando Porque he aceptado mi suerte Creo que esta vez me tocará perder Duele quererte Duele quererte En mi mente Cuenta tantas cosas que quisiera decirte Pero a un amor tal vez imposible Y maldigo mi suerte Aquí en mi mente Me hace la ilusión de poder amarte Sé que a tu vida he llegado tarde Te duele perderte Solo quiero que te des cuenta Que por ti mi alma se revienta Y quisiera decirte un día Que te amo Que te amo desde el día en que te conocí No paso un segundo sin pensar en ti Que te sigo cada paso por donde tu vas Encontrarnos casi a diario no es casualidad Yo te amo y me duele mas vivir así El destino se equivoca te puedo decir Porque me ha dado de todo Y no soy feliz sin ti Y no soy feliz sin ti Música Solo quiero que te des cuenta Que por ti mi alma se revienta Y quisiera decirte un día Y quisiera decirte un día Que te amo Que te amo desde el día en que te conocí No paso un segundo sin pensar en ti Que te sigo cada paso por donde tu vas Encontrarnos casi a diario no es casualidad Yo te amo y me duele mas vivir así Yo te amo y me duele mas vivir así El destino se equivoca te puedo decir Porque me ha dado de todo Y no soy feliz sin ti Música Toda mi vida he esperado que Al incómodo corriera a tocar las puertas De estos sentimientos que quieren luchar Por llevarte en un viaje de felicidad Creo que estoy mas enamorado de ti Mi corazón lo grita en su latir Por dentro Muy dentro No me explico como fue que nuestro amor A pesar de habernos conocido tanto tiempo Ha logrado por completo enloquecer A dos tontos que no están dispuestos a perder Que el amor directo nos vino a pegar Te juro que a mi lado no te va a faltar Cariño Cariño Conmigo Vamos a explorar este universo de amor sin miedo Amor sin miedo Amor sin miedo Es lo que deseo Podremos jugar si sientes felicidad Podremos llorar si hay necesidad Todo lo que tu quieras te daré Toda mi vida entera Toda mi vida entera te amaré Y si algún día dudas de mi amor Tan solo un beso volverá el calor Mientras yo exista me dedicaré Hacerte mil caricias piel a piel No me explico como fue que nuestro amor A pesar de habernos conocido tanto tiempo Ha logrado por completo enloquecer A dos tontos que no están dispuestos a perder El amor directo nos vino a pegar Te juro que a mi lado no te va a faltar Cariño Conmigo Vamos a explorar este universo de amor sin miedo Amor sin miedo Es lo que deseo Podremos jugar si sientes felicidad Podremos llorar si hay necesidad Todo lo que tu quieras te daré Toda mi vida entera te amaré Y si algún día dudas de mi amor Tan solo un beso volverá el calor Mientras yo exista me dedicaré Hacerte mil caricias piel a piel Y si algún día dudas de mi amor Todo te creía Quien pensara que no hicieras esto ¿Acaso te he fallado para que solo te burlaras de mi? Siempre te he querido Y te quiero todavía Pero me he convencido Que nada más jugabas con mi vida Y retírate Que ya no aguanto este dolor Que me ha causado solo llanto Y ahora quieres regresar Y ya no quiero estar Sufriendo más por tu amor Que voy a hacer hasta lo imposible Para poder arrancarte De mi alma Yo siempre te he querido Y te quiero todavía Pero me he convencido Pero me he convencido Que nada más jugabas con mi vida Y retírate Que ya no aguanto este dolor Que me ha causado solo llanto Y ahora quieres regresar Y ya no quiero estar Sufriendo más por tu amor Sufriendo más por tu amor Que voy a hacer hasta lo imposible Para poder arrancarte De mi alma Y retírate Que ya no aguanto este dolor Que me ha causado solo llanto Y ahora quieres regresar Y ya no quiero estar Sufriendo más por tu amor Que voy a hacer hasta lo imposible Para poder arrancarte De mi alma Tus ojos se esconden palabras Presiento que hay algo que callas Me duele que no digas nada ¿Qué será? Quisiera regalarte un beso Acéptalo, no tengas miedo Ya dime lo que estás sintiendo Sin duda Solo quiero que puedas Confiar en mí Porque yo jamás había amado Tanto así Solo quiero una prueba De tu amor Una seña que me aliente El corazón A ver Vamos a ver Si este amor puede llegar a más Si el tiempo es bueno Y nos ayuda Nos vamos a amar Para siempre en realidad Yo sé Yo sé que tú también Por dentro estás sintiendo igual Pues tu mirada no me engaña No puedo notar Dame solo una señal Música Solo quiero que puedas Puedas confiar en mí Puedas confiar en mí Porque yo jamás había amado Tanto así Música Solo quiero una prueba De tu amor De tu amor Una seña que me alienta el corazón Música A ver Vamos a ver si este amor puede llegar a más Si el tiempo es bueno y nos ayuda Nos vamos a amar Para siempre en realidad Música Música Yo sé Yo sé que tú también por dentro estás sintiendo igual Pues tu mirada no me engaña y lo puedo notar Dame solo una señal Una señal Una señal Señal Una señal Música Música No debo seguir con la duda De lo que pudo ser Tendremos que intentarlo Por favor compréndeme Música No quiero fastidiarte Ni rogar tu libertad Regálame esta noche Y con un beso bastará Música Y ya después Música Comprenderemos si es amor Que nacimos para estar juntos Para entregarnos lo mejor Para entregarnos lo mejor Abrázame Música Y déjate llevar Música Demuéstrame con un beso Que me amas en realidad Música Y ya después Música Sabremos la verdad Música Si solo es un capricho O si existe algo más Música Acérquete Música Déjame sentir tu piel Música La fuerza de tu mirada Me hace estremecer Música Prueba de tu amor Música Y ya después Música Comprenderemos si es amor Música Que nacimos para estar juntos Música Para entregarnos lo mejor Música Abrázame Música Y déjate llevar Música Demuéstrame con un beso Música Que me amas en realidad Música Y ya después Música Sabremos la verdad Música Si solo es un capricho Música O si existe algo más Música Acérquete Música Déjame sentir tu piel Música La fuerza de tu mirada Música Me hace estremecer Música Y ya después Y ya después Música 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 Música